Música 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 tus amigos y señores, ¿cómo poder olvidar? Como quisiera volver al pueblo donde nació tus amigos en la familia, ¿cómo de volver a aprender? Toda la gente que tiene amor y que me quiere cambiar Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver ¡Suscríbete al canal!